Santiago es también una ciudad linda, que tiene mucho potencial y mientras estemos en este gobierno de Santiago, vamos a impulsarlo. Destaquemos lo bueno que tiene nuestra ciudad. Su música, sus jóvenes, las viñas, el arte, la gastronomía. Mira, me parece fantástico que a propósito de un gran avance que tiene que ver con el eje de la media prividencia, en torno a él se saquen adelante actividades como esta, que tienen que ver con entregar más seguridad, con más confianza a la comunidad. Porque nosotros como Lopraíno y Lopraína estamos muy contentos con lo que va a significar la remodelación del Parque Hueras y por cierto, toda la Alameda, pero para nosotros es importante porque hemos sido más o menos el pariente pobre de esto, pero nos hemos sentido tremendamente bien. Así que yo le hago una invitación a mis vecinos y vecinos que vengan acá al centro de Santiago para que recuperemos las confianzas, podamos andar tranquilos con las calles y finalmente en Checalde, a la región metropolitana, a Chile, un eje tremendamente importante, renovado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!